... Esta obra no se hubiera podido hacer sin la generosidad de los vecinos que nos donaron y nos dieron la posibilidad que abriéramos esta avenida a la familia Ripa a la familia Censa, a la familia Laviano y a la familia Bresan para ellos pido un aplauso porque han tenido la generosidad de ver la necesidad de bien público Nos atrevimos gracias a la donación de poder venir más al norte de la ciudad y hacer un nuevo colector que no termina aquí que no termina aquí esta obra Va a tener mejoras entre Iselín y Moreno el asfalto y la carpeta asfáltica que tiene este sector hasta la calle Moreno Ya estamos Ya estamos en obra gracias a otra familia que ha sido muy generosa en darnos la apertura de Teles Meneses que es la familia Tornagui Ya nuestra dirección está trabajando Están haciendo cordones y cunetas y gracias a esa posibilidad esta avenida va a llegar de Rawson a tirazo de un solo tirón y con una pequeña desviación de algunos metros conecta con la calle Chacabuco que lleva hasta la calle Salas en forma directa Entonces este colector norte nos va a permitir cruzar la ciudad por este sector en mucho menos tiempo con mucha mayor comodidad con mayor seguridad y de esta manera seguir trabajando en una ciudad que se proyecte con planificación Es que no lo podría hacer sin el apoyo de los vecinos no lo podría hacer de ninguna manera con el apoyo de mi pueblo y nuestro equipo de trabajo que trabaja en un alto nivel de excelencia y que cada vez impulsamos para que lo haga mejor con errores que cometemos por supuesto como grupo humano que somos créanme que este equipo pone todo en la cancha pone todo deja muchas horas trabaja corrido no hay sábado no hay domingo porque tenemos un plan de obra muy amplio que lo tenemos que terminar lo antes posible cada día de demora que tenemos son mayores costos son mayores inversiones y son pérdidas de dinero efectivo de los contribuyentes que nosotros queremos cuidar mucho Te agradezco mucho decirles que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir haciéndolo codo a codo con los vecinos y le agradezco a los vecinos de esta zona de este barrio aquí de Avenida Granero porque tuvieron que esperar mucho tiempo y ya estamos trabajando sobre la nueva luminaria de la Plaza España gracias tengan la paciencia que me han tenido pero van a estar en 20 días puestas la nueva luminaria de la Plaza España muchas gracias gracias